Aquí en inspección, porque es una maletita, le revisaron. Venga. Yo sé, como yo lo ve, niña, fuerza, ando. ¿Ven, Corita? Buena. Aquí viene el dueño. Le voy a revisar el ocupado. Le voy a dejar con los chiles, por favor. Se lo va. Permita. Compañero, lo puedo dejar con los chiles. Porque ella está encargada de aquí. Sí, me traje. ¿Cuánto importa, don Manuel? Bueno. Sí, sí, sí. Tiene de haber uno de esos. Dos mil dólares, pero este es un error. Que bien que este dinero. ¿Dos mil dólares? No sé a ver qué me contaron, don Manuel. Yo sé que... ¿Lo declaró, don Manuel? No, 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 no. ¿Dos mil dólares ya va? No, no, no. ¿Lo recortó? No, no, no. El que sabe lo que pasa, que no sabía que tenía eso. Sí, no lo hemos contado, pero eso es lo que dice que lleva. Entonces... No, 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 no. ¿Lo recortó? Sí, vamos a contar. No, claro. Eso no, que no, cualquier cosa. ¿Puedes? ¿Puedes? No, cualquier cosa. Porque si dice que va a más de los dos mil dólares, no podemos aportar los dos. Bueno. No, no, no. 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 Gracias.